Caminando acá por la comunidad de Tamacha me dijeron que había un lugar bastante interesante y que llama la atención. Y en verdad que sí lo es. Vean qué bonito se ve. Ya se lo voy a mostrar un poco más detallado en esta parte, porque creo que uno de los principales atractivos vendría siendo esta cascada. Aunque esta vez creo que tiene poca agua, como ha estado muchos días sin llover, pero igual así, miren, se ve bastante impresionante. Me imagino que cuando llueve más con frecuencia, esto se va a poner más bonito. Y aquí están, miren, como una pequeña posita o una pileta que han hecho, me imagino, las personas de la comunidad. No sé si ustedes saben cómo es que funciona este lugar, porque incluso hay algunas de las personas que me la recomendaron, me dijeron que aquí hay días que vienen como turistas, vienen a hacer algo de pícnico, vienen a hacer algo de comida, mejor dicho, acá en esta zona y se lo voy a mostrar, porque acá, miren, se puede ver este enorme cerro que está como una cueva. Y esto es lo que dicen que llama más la atención, a pesar que, como les digo, ¿verdad? Hoy no ha llovido con frecuencia y la cascada está bastante pequeña. Y aquí pueden ver, miren, que el agua sí abunda por las paredes, se puede ver que sale. Ahí está. Y aquí hay pequeños recipientes, miren, que a lo mejor la gente ha escarbado un poquito ahí. Y no sé si en realidad servirá para abastecer a la comunidad. Como les digo, no me encontraba nadie aquí este día, más o menos para que me contaran. Porque venía a hacer un video un poco más completo, pero ante la falta de agua que hay en la cascada, decidí mejor hacer este pequeño video y quizás más después voy a regresar para hacer un video más amplio, con explicación y a lo mejor encuentro a alguien de la comunidad para que me haga un pequeño recorrido y me explique un poquito más. Pero sí, se ve bastante bonito, pero me imagino que esto está bastante fuerte, no con facilidad se cae. Miren, y esto es lo que les estaba mencionando, miren, ahí pues está como cirniendo el agua, está cayendo el agua de la cual viene desde la cima de esta montañita. Ahí está. Creo que es agua 100% natural. Y esta es la mesita que les decía con esta banqueta, miren. Que a lo mejor aquí la gente va a preparar su comidita, incluso aquí está como una pequeña cocina, en la cual han de preparar aquí, va a ser el asadito o la sopita de gallina, porque el lugar sí está bastante bonito como para venirse así, gran parte del día o no sé, en la tarde. Porque aunque estuviera lloviendo, creo que esta parte de aquí no se moja, no se moja. Pero sí me ha llamado mucho la atención esta parte de la cascada. No sé lo que les he mostrado, qué les parece. La verdad que acá en el departamento de Aguachapán, en la zona sur, hay varios lugares bonitos. Y este me lo habían recomendado, pero me habían dicho que tiene que llover bastante para que esta cascada se vea más bonita. Pero aprovechando el viaje, quise mostrárselos a ustedes. A lo mejor en los próximos días regrese y haga un video más completo, para que ustedes puedan conocer un poquito más de este lugar. Imagínense que toda esta cascada esté más fuerte, cómo ha de llegar acá toda esta parte para bañarse. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya han venido por acá? Me imagino que sí. ¿Qué piensan ustedes?